Alrededor de las dos y media de la tarde sucedió una carambola entre tres autos en la décima avenida de Playa del Carmen con calle 28, sin lesionados, pero daños materiales por varios miles de pesos según se puede apreciar en las imágenes. El accidente fue provocado por el tráfico que afecta en este horario a esta zona de la ciudad y la imprudencia de los conductores, combinándose factores de lenta circulación y alta velocidad, por lo cual no se pudo evitar este suceso. Los vehículos involucrados fueron dos automóviles Nissan y una camioneta Pathfinder la cual quedó con el motor expuesto al impactarse contra la base de la camioneta utilitaria color blanco según se observa. Autoridades recomiendan manejar con precaución para evitar este tipo de accidentes que provocan caos vehicular y pérdidas económicas para los dueños de los automóviles. Tras la llegada de peritos de tránsito, las unidades fueron removidas a la calle 34 para desahogar las diligencias, previa documentación de parte del personal de tránsito municipal. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. ¡Gracias!